Pues hay que cumplir con lo hablado, meditaciones de la lección 10, interpretación del tarot, con lo que ante ti las claves 0, 4 y 8, meditación del segundo día, a partir de la lección 10. El decreto por la mañana va a ser la visión de mi deseo central, es un don del espíritu, la verdadera percepción de lo que es realmente mío ahora, el orden perfecto que erige todas las cosas ya está adaptando, las condiciones adecuadas para la manifestación perfecta de esta visión, las fuerzas poderosas de mi vida subconsciente están siendo coordinadas para esta manifestación. La vida, este es el sutra que vas a meditar y vas a estar decretando, pues a lo largo del día, 24 horas, lo que puedas, ¿verdad? Pero siempre para tu mundo, o sea, vas a decretar el sutra, suspende todo, respira profundo y decreta el sutra. La vida ilimitada me muestra mi meta, pone mis asuntos en orden y me llena de abundante fuerza. O puedes decir, la superconciencia me muestra mi meta, pone mis asuntos en orden y me llena de abundante fuerza. La vida ilimitada superconsciente me muestra mi meta, pone mis asuntos en orden y me llena de abundante fuerza. ¡Fuerza! ¡Fuerza, guerreros! Clave 0, 4 y 8 de nuestro tarot de voluntad y bonio Nahuali, lección 10, interpretación del tarot. Clave 0, 4 y 8, pues ahí las meditas todo el día de hoy, esas claves, como las de la semana pasada, las 0, 1 y 2. Ahora la clave 0, 4 y 8, para que vayas teniendo estos 5 minutos de estar viendo las claves y si se te viene alguna idea, anótala en tu blog de notas de odiar y oculto. Y ahora con la clave 0, 4 y 8 para tenerlas y sintetizar. La vida ilimitada superconsciente, clave 0, me muestra mi meta, pone mis asuntos en orden, clave 4, y me llena de abundante fuerza. Clave 8, y donde esté esa vida ilimitada superconsciente, en el yo central, en el yo mismo, suficiente. Ahí lo meditas, pero haz este sotro las veces que puedas a lo largo del día. No le hace que en un ratito repitas acá, la vida ilimitada superconsciente me muestra mi meta, pone mis asuntos en orden y me llena de abundante fuerza. Siéntelo con tu ser, siente tus palabras que estás diciendo. Medítalas, no simplemente repitas como una máquina. Suficiente por el día de hoy que practiques 24 horas esta meditación. Practica las 7, este, practica el día de hoy y el siguiente día en la mañana cambia de meditación. Ya las iremos viendo. Suficiente bendiciones.